Adicionados a la lucha libre, les estamos saludando el día de hoy desde León, Guanajuato La tierra que vieran a ser una de las grandes leyendas de la lucha libre profesional donde quiera que te encuentres Alejandro Cruz Black Shadow, te recordamos como uno de los grandes Así bienvenido sean mi querido doctor Morales y Jesús Zúñiga A una transmisión que se origina en el auditorio junto al estadio Nou Camp, el de fútbol Bueno pues hoy tenemos relevos atómicos en donde la parca salta con el bando de los técnicos Ver para creer, ¿tú le crees Jesús? Bueno es difícil porque argumentaba por ahí Octagon y lo hacía también el perro Aguayo Que están desconfiados, están desconfiados desde luego porque los traicionó en una lucha anterior Sobre todo porque 100 caras, más que el año 2000, Universo 2000 y Jerry Estrada que aparecen en el bando rudo Fueron los culpables Arturo, ¿tú lo recuerdas? De que la parca ahora esté en el bando de los técnicos Pues será cuestión de ver para creer las mantas de apoyo mi querido doctor Silao apoya a los rudos y creo que todo México Señoras y señores con la unidad flamante Michigan Con la producción y dirección de don Gregorio Núñez Sean ustedes bienvenidos a esto que es la explosión De la lucha libre estelar con triple A Hoy desde León, Guanajuato Bueno pues vamos a adentrarle a Torreón bailando Las acciones que se inician Y don Willy que ya se tardó en cerrarle una eternidad Decíamos que esta lucha es de poder a poder Las revanchas que se suceden Hay que recordar que hace poco los destructores derrotaron en dos caídas al hilo A los payasos Y andan, andan coqueteando ahí con el triunfo Lo más bonito de todo esto mi querido doctor Morales Es que solo hay rudos en la escena Estos son luchadores amables amigos de Televisa Que carecen de la clase Que destilan, que derrochan y que le sobra A los gladiadores técnicos No hombre, cuando ha visto duelos de técnicos contra técnicos doctor Porque no sirven para nada Lucha sin atractivo Rivera Esta mire nada más como prendió a la gente Y decíamos 94 Fue el año de los payasos Y en 95 van a refrendar todos los logros que ya les conocemos Ah que golpe de antebrazo de comandante Vulcano Esta tercia no necesita uno hablar mucho Sus argumentos son sólidos Violencia, destrucción y al ataque Si son machos, caracoles y recontra cáspita Bueno pues los destructores aquí están Como siempre demostrando que son una tercia muy acoplada Además ellos argumentan Arturo que están en pie de guerra Amigos a la lucha libre Somos los destructores Esta noche tenemos un encuentro contra los payasos Los hemos derrotado en dos ocasiones La última vez los derrotamos en dos caídos al hilo Esta noche los vamos a derrotar otra vez ¿Por qué? Porque queremos ese campeonato que es de nosotros Y en los destructores estamos en pie de guerra Pues vaya que sus intenciones son Son muy claras y muy definidas Eso tienen los destructores Saben a lo que van Por eso pidieron salir mano O salir primero y ahí esperar En una recepción poco grata Imagínate que así te hubieran recibido en tu casa En la cena de Navidad y Año Nuevo Caracoles El payaso 4 el que anda circundando Bueno, caracoles Ahora como han salido asistentes Y tenemos por lo pronto que Tony Arce está en la escena Un payaso Coco Rojo empieza a reaccionar Qué bárbaro, qué manera de adelgazar De Coco Azul, eh doctor 18 kilos se quitó de peso Miren nada más Qué bien se ve Ojalá eso contribuya Y Cuadjuve Rivera Para que este Coco Azul Se vuelva gente decente Porque no te creas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En 1994 se olvida La acción malandrinesca Que retiró de la lucha libre profesional Al enorme Ángel Azteca Ay, ni servía para nada Además ya estaba cerca el retiro Hasta con un estornudo Ya caía rendido ese Ese señor Ángel Azteca Que usted dice Aquí está El ahora delgado Y le voy a tener que copiar, eh 18 kilos Déjenme en el 10, ¿no doc? Yo creí que cuando dijo Ahí está el ejemplo Este es el asistente Miren nada más Está más tocado que las mañanitas Este hombre Más veces he escuchado Que el Happy Verde Así está Los destructores Siguen violentos Ya reacciona Coco Rojo Coco Azul Hace lo propio Con Vulcano Tony Arce se las ve Con Coco Amarillo Los payasos Eh, nada más Jesús Escucha, observa El griterío en la tribuna Evidentemente la gente Está metida en esta lucha Y disfrutando Momento a momento Las rudezas Y la gran bestialidad Que observan este trío De payasos multicolores Que argumentan Que los destructores No les sirven Ni para el arranque Mientras tanto Con la suerte Con la suerte Siempre los destructores En la pasada ocasión Que se enfrentaron Allá en 1994 Los destructores En dos al hilo Le ganaron a los payasos Aquí tenemos A Coco Rojo Metiendo la derecha Sobre este excelente Vulcano Que ese enorme Comandante Sin duda alguna Arturo ya en el plano De reconocer En el plano De la realidad Ha sido Un hito La aparición De los payasos Que será muy difícil Que igualen su marca De aciertos Inflado Rivera Usted sabe Primero habla Con la verdad Doctor Y luego Trata de desvirtuar Lo que hicieron Estos super payasos La máscara más vendida Pregúntele usted A la gente Si usted va a las arenas Pregúntele al señor Que vende las máscaras Y las más vendidas Son las de los payasos Por algo será Por algo será Y aquí está Inflado Bueno inflado Estaba Coco Azul Pero ya como No tiene panza Es exinflado Y a Coco Amarillo Ya lo tiene Vulcano Ah que manera De regresar De Coco Azul Esta lucha Está haciendo De poder a poder Entre dos Bandos guapos Arre machos Y arre payasos Venga destructores Están Anel Toma y Daca No se puede hablar De superioridad neta De alguno De los dos bandos Por lo pronto Los payasos Tienen la iniciativa Pero ya regresa Regresa Tony Arce Rocco Valente Por lo pronto Allá con Coco Amarillo Arreglando ciertas diferencias Añejas Y los payasos Siguen en lo suyo En un lado Mientras que en el otro Este cabeza de estambre Sufre Sufre Y en serio Es hacia abajo Del encordado Hacia las afueras Que están sacando A uno de los destructores Viene Rocco Valente A sufrir La embestida Payasina Si así se pudiera llamar Se lo dejan a Coco Rojo Destructora Después de la desnucadora Le quieren aplicar Mira Es a lo que iba Que podían aplicar Lo que hacen Los destructores Con su creación Lo vencieron Ahí está El bienamado Reyeslanda Tirantes Payasos Ahí algo Una manta De los payasos Y como no Si son Ídolos En serio Pocos casos De rudos Tan carismáticos Como estos payasos Golpe de antebrazo Para bajarlos Les bajaron De la azotea Imagínense Como está De devaluado El bando técnico Que tiene que venirse La parca Al bando De los técnicos Para Para alimentar Esas decaídas filas Aquí por lo pronto Al comandante Le dieron Vulcano Ya no es más En esta lucha Bueno Hay que decir Que Vulcano Es el capitán Del bando De los destructores Y Pues quien sabe Que payaso Condenado Sea el capitán De los técnicos Pero aquí están Payasos 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 Están haciendo De la suya Termina así La primera caída Se rehicieron Los payasos Televisa presente Triple A En León Guanajuato Bueno pues aquí tenemos Precisamente Lo que antes De subir al cuadrilátero Los payasos Argumentaban Que solamente Fue una noche De suerte En ese 1994 Aquí está Lo que ellos Argumentan Están hablando Los campeones Nacionales De tríos Óiganlo bien Lo que pasó La semana pasada Con los destructores Fue obra de la casualidad Porque por algo Somos los número unos Los campeones Y van a ver Los estamos invitando A que ustedes vean A ver si es posible Lo puedan repetir El día de ahora Vamos a salir avantes Por eso somos Los número uno Los payasos Ah pues que payasos Tan simpáticos Bueno pues se enojó Se enojó Coco Rojo Pero que sarta De maldades Le estaban haciendo Sus compañeros Ya en esta segunda Caída Se ha iniciado Pues como la primera Doctor Al ataque A los destructores Y después vino La venganza Payasina Así es Rudovich Vean ustedes Amables amigos En este arranque De 1995 1995 Como continúa Con el ritmo Este trío Devastador Comandante Vulcano A la apertura Ahí aparece Tirantes Malandrín 1994 Arturo Se puede recordar Como aquella Gran noche Del aniversario Allá en Guadalajara Jalisco Cuando se vio Esa lucha En jaula Entre los dinamitos Y los payasos Que emoción Bueno Venga Venga ¿Usted quién le va De estas dos tercias Mi doc De estas dos tercias A ninguna Rivera ¿Qué pasó mi médico? Ninguna Sea usted neutral Y váyale a los rudos En este momento Martinoli Dando gusto Ese sí Fue un jugadorazo Y es un excelente Motivador Sí Es un Es un crack De los que llegó Al fútbol Y que nunca Nunca se van a olvidar Saludos Carlos Reynoso Donde andes En este andar Porque le gusta La lucha libre Y en serio Y es rudo No me digas Pregúntale No me digas Eso no es cierto Rivera ¿Qué se merece Carlos Reynoso Doctor? Se merece Que le entreguemos Un citlali Como el mejor Entrenador Por ser técnico De clase No hombre Es director técnico De fútbol Y rudo de corazón Eso sí Me recontra consta Aquí está el apoyo Para los payasos Bueno pues mire Doctor Esos jóvenes de Silao Trajeron mantas De apoyo A la parca A los payasos A los rudos En general En fin que Pues caray Cuando no se tiene Ahí el Audio Están los payasos Sin Razón De coordinar Aquí está Abandonando ya Yo perfectamente El doctor No Puede creer Que esté sucediendo Esto No puede Estar Viviendo Más emociones Porque Ya le habló Incluso a su Cardiólogo Oye como Vi una película El otro día Que le dice Luego te la cuento Porque esto es un agasajo El médico asesino Lo tenían ahí En una caracterización Contra Wolf Rubinsky En una de las películas De clavillazo De clavillazo Primera de estar tratando Los destructores A los payasos En esta segunda caída Toma Toma y daca Viene Coco Azul Recibiendo las patadas Voladoras Vamos a ver Que hace Tony Arce Ah no Rocco Se lo lleva Con plancha Queda ahí Medio mareado Y va Coco Rojo Vamos a ver Que hace este hombre Ah se quitó Se quitó Sensacional Que bien Que bien Por Tony Arce Rocco perdón Y Tony Arce Y Vulcano Van a la escena Pues se las volvieron a hacer Don Jesús Zúñiga Y ole Bueno pues la emoción Es candente Los destructores Quieren ese campeonato Y están dispuestos A acorralar A estos payasos Hasta ganarles Con todo Rasgando ya la máscara De este Coco Amarillo Podemos Casi observar Algunos rasgos De su rostro Mientras el que se da cuenta De las acciones Es Pepe Tropicasas Ahí está de cerca Interviniendo No viste como el tirante Se aventó a Vulcano Para que ya no siguiera Rompiendo la máscara 95 Se me hace Que le diste Un árbol de navidad Y con eso Lo cambiaste Al bando neutral Absolutamente Rivera Lo que se le regaló Fue un costal De pinacates A tirantes Malandrín Aquí tienen ustedes Amables amigos En lo que La caída En donde Se puede apreciar Que estos Destructores Están Por el Regreso Al fondo Aparece Ese Coco Rojo Es el asistón De los payasos Aquí lo están Llevando a las alturas Y vean como someten A este Que es Coco Güero Una desnucadora Una desnucadora En trío Todos podemos Todos podemos Una mancha Llevar Y echenme aire Mejor la pienso Me sale Creo Menos indiscreta Ah caray Que mareada Le pusieron aquí Al comandante De Vulcano Total Que Coco Güero Estaba para la rendición Y regresó Con nuevos bríos Regresó Motivadísimo Y aquí van Sobre los destructores Le están tapando El rostro Con su mismo cabello Es impresionante Y vean nada más Los estrellores No, no de este Porque apenas Le va creciendo el pelo Después de que lo dejaron Cualvil Chayote de Orizaba Chayote Es la palabra Que más le gusta A reporteros De información general La verdurita Y payola A Jesús Zumbia Le recuerda Muchas cosas ¿O no Jesús? Estás completamente Equivocado No tengo esas costumbres De estos rudos De ninguna manera La vida debe De observarse Con rectitud Y honestidad Cosa que dudo Que conozcan Tanto los destructores Como los payasos Ahora enfrascados En una auténtica Batalla campal Tienen sometido A este hombre Coco Güero Está sacándose La espinita Después de haber sido Agredido Y le han hecho Girones la máscara Llegaban el auxilio De los destructores Pero Coco Azul Cuidando muy de cerca El terreno Lo hace ingresar Coco Rojo Estaba ya Cuidando Ese momento Para engancharlo Mandarlo de lado Golpe de antebrazo El comandante Vulcano Capitán De los destructores Sufriendo en mano De los payasos Estos clowns De las rudezas En serio Que están muy motivados Doctor Así es Así es Jesús En esta panorámica Excepcional Desde León Guanajuato Vaya Tete A tete Cuando aparece Por ahí Coco Rojo Ya está Manando la sangre Con Tony Arce Este Tony Arce Que se puede identificar Con su prominente Apéndice nasal Es similar Es similar a una Escultura Apolínea De cualquier griego Rivero Si como no Nos recordó El Chato Guzmán Un entrañable amigo Por lo pronto Uno Dos Tres Bailaron los destructores Caracoles No todavía no Todavía no Fue a Rocco Valente Tienen al comandante Vulcano Que es el capitán Vean nada más Como le castigan Los brazos Lo azotan Y pues ya lo pueden poner Toque de espaldas Tranquilamente Le van a pisar los brazos Le van a poner Una horqueta terrible Y el toque de espaldas Aquí no hay rendición Aquí hay piedad De los payasos Que se vuelven a imponer Y en dos al hilo La venganza Está tomada Jesús Dos al hilo Ganan los payasos Traían muy clavada Ese spin Arturo Rivera Y tenían que sacársela Como de lugar En la primera oportunidad De este 1995 Los payasos Así bailan La danza De la victoria No había otro camino Para los payasos Más que demostrar De una manera contundente Y tajante Como lo acabamos de observar Para poner quietos A estos destructores Que han tratado De acorralarlos Y desde luego Obtener esa oportunidad Para el campeonato Nacional de tercias Pero en la lucha libre Siempre hay una oportunidad Más Para reivindicarse Doctor Alfonso Morales Vean nada más Jesús Este concepto Arturo Ha sido exitoso Sin duda alguna Y los payasos Hoy regresando Recordemos Aquel hierro En el tope Suicida Donde Coco Azul Había quedado Ya en calidad De knockout En calidad De Ay nos vemos Cocodrilo Esta es la emoción De la lucha libre Y estos son Los duelos De los guapos Arre rudos Arre machos Desde León Guanajuato Televisa presente Con triple A Desde siempre El hombre ha mirado Hacia arriba En busca de inspiración Por eso Por eso no es extraño Que otros autos Se comparen Al Toyota Camry El Camry XLI V6 Se ha ganado La reputación De tener una calidad Impecable Nuevo diseño Comodidad Refinamiento Tranquilidad Y poder Así que cuando le digan Que el Camry Le promete El sol La luna Y las estrellas Creales Sábado El 28 de enero Es destruir Y destructivo Rafael Ruelas Defendiendo su corona IBF Junior Liguero Y su hermano Mayor Gabriel En su primer defensa De la corona WC En peso Super Mosca Además Jake La Culebra Rodríguez El campeón IBF Walter Junior Defendiendo su corona Sábado El 28 de enero En vivo Por televisión pagado AT&T Y Cable TV Se unen para traerte Una oferta especial Con valor total De 30 dólares El cable te trae Lo mejor en deportes Incluyendo Galavisión En español Y no te pierdas La noche De cuatro campeonatos Con los hermanos Ruelas En vivo El sábado 28 de enero Por Pay Per View Pura dinamita en acción Este es el momento De entrar en movimiento Cámbiate hoy gratis A AT&T Llama al 1-800-443-9371 Y recibe un cheque Por 15 dólares Para llamar a tus amigos Recibe también gratis Una camiseta especial Del campeonato Es una oferta Con valor total De 30 dólares Pide el evento Del 28 de enero En vivo A tu compañía local De Cable TV Y para cambiarte A AT&T Llama al 1-800-443-9371 Y tu operadora De AT&T Te ayudará Disfruta tu t-shirt Y tu cheque Por 15 dólares AT&T Su voz verdadera Lucharón A ganar los rudos Dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Grito de guerra Del capitán rudo Arriba los chilangos Fuerza Fuerza Guerrera Guerrera Y como capitán De la esquina técnica Aparece Un auténtico campeón El enmascarado de plata Hijo Del santo Señoras y señores Capitanes De la rudeza Tirantes Malandrín Y el número uno El enorme Pepe Pepe Super Trapi Trapi Y coza Ya los muchachores Se les acabe Una lucha Después de lo que Se vivió La filmación De la barrera En los inicios De diciembre Del 94 Donde Fuerza Guerrera De Juventud Guerrera En esta primera caída Arrebataron los cinturones A Latin Lover Y Heavy Metal Fuerza Guerrera Es un volcán En erupción Con su hijo En este 95 Puede hacer Destrozos De quien sea Es impresionante Y aquí el tirante Sacando a Heavy Metal Excelente La labor Del bienamado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rivera El bienamado Marco Antonio Este malandrín Tirantes Hay que recordar Que aprendió A caminar A los tres meses Porque nadie Lo quería cargar Así es Pero mire doctor Que a Tropicazas Sabe cuál era Su canción De cuna ¿Cuál? Rivera ¿Cuál? A la víbora Víbora De la mar La mar Se enredaba En todos lados No sabe Se referió Ojalá En este 95 Miren nada más Cómo le revisa Aquí se abuela Bien, bienamado El aplauso Es generalizado El aplauso Para el Tirantes ¿Por qué no se deja revisar? Por cierto ¿Sabes qué nos comentaba Blue Panther? Y es un detalle Que poco le hemos observado Don Gregorio Núñez Que por ejemplo Él llega Y se limpia Los zapatos Antes de entrar Al cuadrilátero Dice que es símbolo De decencia De un luchador Llegar Limpiarse los zapatos Por lo que en el recorrido Pudo haber pisado algo Porque además Es su centro de trabajo La lona Y el respeto Totalmente de acuerdo Contigo Somos solidarios Rivera Bueno pues sí Aquí tenemos ya Las acciones De la primera caída Importante No solamente El aseo previo Sino Durante y posterior A este Luchadores como Blue Panther Por eso Le dicen El profe Gómez Palatino Cuando tenemos ya Las acrobacias Y piruetas De este Latin lover Y Y heavy metal El maestro Panther Definitivamente Es un ejemplo A seguir De cualquier luchador Sea rudo Sea técnico La porra de Silao En serio Que está Apoyando a los guerreras Y al espectro Tenemos a Latin lover Y a heavy metal En la esquina contraria Acompañamos por El hijo del santo Ya lo mencionaba Arturo Rivera Recientemente El mes pasado Allá por finales De 1994 Perdieron el cinturón De parejas Es momento de reivindicarse En la lucha libre Siempre hay una oportunidad Para hacerlo Y lo conocen muy bien Latin lover Y heavy metal Y los guerrera Estoy seguro Que no lo ignoran Ya en el reto Frente A frente Ahí De hombre a hombre Retando Eric Casas Heavy metal A Juventud Guerrera Invita a que ingrese Al cuadrilátero Ya lo estaba esperando Juventud Guerrera Y para que vean ustedes La decencia De un luchador técnico Aquí tenemos Las palabras Del hijo del santo Esta noche vamos a demostrar En el nuevo ídolo de la lucha Jamás Y heavy metal ¿Dónde está Aquel gran afecto Que le profesaba Rudovich? Cuando vuelva a ser rudo Si es que alguna vez Lo vuelve a ser Que si lo creo Porque 95 Es un año de reivindicaciones Escúchame bien Eric Casas Te estoy dando La oportunidad Te devuelvo Tu credencial Tu bolsa de canicas Y una torta De milanesa Que todavía Te debo Si regresas A los rudos Arre machos Arre guapos Pensé que ibas a decir Cuando vuelvas A mi lado Pero parece Que quiere estar En el bando Donde se maquillan Donde Los nenes Con los nenes Y las nenas Las técnicas Todas 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 Dime perro aguayo Liz Martagón Todas son nenas Y aquí está Le dice el padre Al hijo Éntrele Oye es que Pega duro Y el padre se enoja Y le dice Venga el relevo papá Le da la bendición Y le dice Usted éntrele papá Yo lo apoyo Son geniales Los fuerza guerrera doctor Lo que si es evidente Rivera Que en el año De mil novecientos Noventa y cuatro La gran revelación El novato del año Fue esta juventud guerrera Que manera de desarrollarse Que manera de proyectarse Que forma de aprender Esto si fue Extraordinario Y singular Ganó un campeonato del mundo Que posteriormente Perdió frente a Rey Mysterio Junior En Matamoros Pero a la siguiente semana Se recuperó Y ganó el nacional De parejas Espectro contra el hijo Del santo Superambiente De este excelente Público de León De que manera de apoyar a Rudos Y técnicos Y aquí está en tono burlón Y aquí está en tono burlón El espectro que grita A ver grita El santo 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 Y la gente grita Tirantes Tirantes Clarito se oye médico Eso no es cierto ¿Qué opinas Jesús? Está completamente equivocado Arturo Rivera En serio Ve a visitar A un otorrino Arturo Estaban gritando El apoyo Directo y total Al hijo del santo Te voy a becar Con el querido maestro Fernando Arcaute Para que te atienda De gratis Rivera Mejor me quedo Como Beethoven Para escribir Mis sinfonías Bueno pues Por lo que No, no No contra el médico Al contrario Y muy respeto Para la eminencia Que usted dijo A lo que quise decir Antes que ser atendido Por un doctor técnico Prefiero quedarme Choreque Por ahí tenemos El espectro Mira como se van a relevar Ahí sí Bueno pues El santo está desconocido Yo creí que iba en ascenso Como para que escogiera Sus amistades Y miren nada más Qué bacón se dio Ahí junto con Latin Lover Y Heavy Metal Que el año pasado Me recriminaba Cuando le decía Que quiere un niño fresa Pues Quiere un helado sorpresa Te pache yo Pero para nada Aquí por lo pronto Latin Lover Se lleva patadones De papá Fuerza Guerrera No toleró más Que golpearan al cachorro Y va con la porra ruda Qué ambientazo Achetadón Y va ahora A reivindicar A su señor padre Lo toma Ay Provoca el descontón Vamos a ver Se toma la mano Dice Pecado, pecado Le pegué a mi papá Sin querer Aquí lo van a poner Vamos a ver Se quita Ah, descontó al papá Nuevamente Aumentele la penitencia El papá ya se empieza a emparejar Le dice Somos más inteligentes Y ahora el papá derrumba al hijo Y esto es el manicomio Mi querido Jesús Bueno pues Ahí hay respeto Y tiene que privar Precisamente ese ingrediente A pesar de las equivocaciones De los guerreras Se rasca la cabeza Haciendo Una muina Terrible Fuerza Guerrera No puede creer Que después de haberles ganado A Latin Lover Y a Heavy Metal Ahora estén Cumpliendo Un adagio De equivocaciones La salida Que parecía de bandera Para Heavy Metal El espectro estaba festejando Antes de tiempo Regresa para Golpearlo Pero el golpeado Es precisamente El hombre de ultratumba Lo enganchan con tijeras Ahí perfectas Lo mandan fuera Del cuadrilátero Después de visitar Una de las esquinas Neutrales De este Mismo escenario Y Heavy Metal Con sus piruetas Características Está poniéndole Sal y pimienta A esta función Donde el agente Del Bajío Doctor Ya se ha entregado Por completo Totalmente de acuerdo Contigo Jesús Zúñiga Lo que si es evidente Es que Fuerza Guerrera Y su hijo Han formado una dupla Espectacular Son verdaderos Artífices De la rudeza Gente que le pone Pimienta Gladiadores Que le ponen Salsa Y una gran verdad También Rivera Es que esta Fuerza Guerrera Ha sido uno de los Gladiadores Más regulares A lo largo del 94 Que finiquito Exactamente Y quiere más Este hombre Está en plena madurez Su hijo Es muy joven Empezó a ser papá También muy chamaco Así que se da El privilegio De verlos Crecer así Y de Que una pareja Esté a plenitud Uno en pleno ascenso Y el otro En la madurez Que gusto nos da Que haya eso En el deporte Aquí por lo pronto Pues habrá Me imagino que Ha de ver Casos parecidos De gente que luchó Con el hijo Pero No sé doctor Si usted recuerde De algunos Que hacía plenitud Como están los dos Bueno Poncho Gantes A don Alfonso Eh Tinieblas Con su hijo Es cierto Incluso Se rumora Que Pepe Mendieta El papá de Rambo En sus últimas salidas Que la dio Con el hijo Son Son casos De gente Que se conoce Y mira Aquí continúa La tradición Gracias por refrescarnos La memoria Los espectros Si totalmente De acuerdo Bueno pues Que siga la mata Dando lo que garantiza La continuidad De este bello deporte Espectro Venga Zúmbele Ah ya le arreglaron El cráneo La piojera Que se aloca Sobre el nene Que le parece Este Reggio Montano Doctor 94 también Significó mucho Para él Eh Voy a hacer una comparación Aunque las comparaciones Son odiosas Pero más o menos Para dar idea De una dimensión Que desde mi muy personal Punto de vista Tengo Creo que 94 Significó para Latin Love Un año de consagración Y ahora la gente Y sobre todo Las damas Lo siguen Como en su momento De plenitud Al vampiro canadiense Totalmente de acuerdo Con este simil Y que manera De iniciar El 95 Rivera Anexándonos A tu opinión Una gran verdad Es que Latin Love Está convertido En el nuevo ídolo De la triple Vean la forma Como regresa En casas Con un reguillete Y ver una patada De costado Vean aquí Como está llevando A este fuerza guerrera Que le mete Vaya reguillete Y vaya quebradora Hay que recordar Que este Que es Heavy Metal Es un gladiador Que viene Desde las primeras Riberas Y se ha ratificado Como uno De los mejores Gladiadores Con un enorme futuro Es que dicen Que de casta Le viene al galgo Su hermano El negro casta También un excelente Estratega En los cuadriláteros Más maduro Ya Con más experiencia Y Heavy Metal Nadie Le ha regalado nada Eso es cierto Y hay que hablar bien De los luchadores Aunque sean Guácala de pollo Pero este hombre Lo vimos en la Coliseo Cuando empezaba Y era rudo Como el Canelo Casas Ahí le vimos En las primeras luchas Le echó el ojo Antonio Peña Y ahora pues Por méritos propios Ha llegado A combatir Al lado de grandes Y contra grandes Que de educadora Le espera al hijo del santo El espectro Se lo pone a Juventud Guerrera Venga las patadas Para completar Una de educadora Terrible Uno Dos Y el enmascarado Está afuera Porque es el capitán Los rudos Los rudos Los rudos Están en escena Doctor Pero que le arreglen Su asunto A los nejes Esto ya terminó Amables amigos Este es un fin de fiesta Y aquí aparece El novato El novato del 94 Lo demás es pilón Lo demás es pilón Y le dicen Le dicen al Latin Lover ¿Quieres más? Or ya no Ya nada más falta Que uno de los mejores jugadores De baloncesto En la historia De nuestro país El queridísimo Arturo Manosanta Guerrero León es de pura cepa Vaya a resultar Rudo Rivera No, no le vaya a resultar Rudo Doctor Es rudo Lo afirmo yo Y también afirmo Que Televisa le lleva La excelencia En lucha libre Triple A Desde León Comienza la acción De la segunda caída Desde este precioso escenario El auditorio de la feria En León, Guanajuato Ya descubrimos Cuál es el grito De los técnicos Desmiéntame doctor Desmiénteme Jesús Y estoy en lo incorrecto Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Ese es el grito De los técnicos ¡Qué bárbaro Rivera! Adiós Estás Más equivocado Arturo Rivera El problema Es que no te has dado cuenta De lo que hay O no hay justicia Tenemos en la acción Ya Juventud Guerrera Sobre Hijo del Santo Han llevado La de perder Los técnicos Desde el inicio La rudeza Fue lo que privó Un ingrediente importante Del bando De los irreflexibles Ahora con ese suplex Y con dificultad Aplica Juventud Guerrera Pero después La guillotina Está haciendo Por lo menos Parte de ese trabajo Que tienen que llevar Al cabo estos rudos Y quieren llevarse La victoria A casa Falta lo que diga El Hijo del Santo Kevin Metal Y Latin Lover Lo tienen sobre la esquina De los irreflexibles Se entró Al relevo El espectro Después de los rodillazos Y la presa de muñeca Lo tiene derribado Muy cerca De la esquina Donde Eric Casas Fuera pereza Que salga su otro yo A ver si sale El machito Porque los rudos Son los guapos Arremachos Dice la banda El mismo Ney Que se resiste Eric Casas Como María Que no se quiere Subir a la camioneta Ándele con todo Yanafre Véngase Cómo no Y aquí La están Haciendo pasar Muy mal A Eric Casas Canelo Heavy Como usted quiera Luchador Que embarneció Que eso Contó mucho Se metió Al gimnasio Al estilo Jesús Zúñiga Y también Le mete Al anabólico Como Jesús Zúñiga Y a los panquecitos Puro carbohidrato Le ponen Pura caloría Doctor Se toman Los 200 vasos De horchata Con piloncillo Ah Caray Qué manera De bajar Del hijo del santo A juventud Guerrera Que lo hizo ver mal Hace rato Con un suplex Y un puente Y aquí el relevo Está bien Está bien Mire Doctor Yo no lloro Que eduquen Este muchacho Así a base De mamporros Pero los maestros Son besos Son maldísimos Qué ingrato Eres Rivera Qué ingrato Eres Cómo es posible Que estés atacando Y denostando Al nuevo ídolo De la lucha libre Profesional Tenemos información Acerca de la procedencia De las mantas Díganos Doctor Son mantas Que habilitan Como sábanas De algunos hogares De los rudos Que vienen Pues ya dormirán Bien cobijados Y mira Latin Lover Y va sobre Juventud Guerrera Y se encontró Allá al fondo Con esa porra Con la ruda Que le dijo Vete 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 Y le estuvo miedo Arriba Sí señor Por cierto De por estas tierras Es la cinta morada Yo tenía mi cascabel Con una cinta dorada Pero esta es morada Como morado De coraje Al estar De la vergüenza Pepe Casas De saber que su hijo Le está fallando Y le está fallando Porque está frente Al espectro Por cierto Saludos A nuestro señor Suegro Que es de por aquí De Irapuato Pero él sí es científico Rivera Sí es ingeniero Científico De los números ¡Ah! ¡Qué vuelo! ¡Qué manera de volar De heavy metal! Y aquí tiene Latin Lover Va a poner al escuincle Fuera del encordado Y va a tratar de volar Y en la cara ¡No! ¡Que de eso vivo! ¡Ay! ¡Tú las traes! Pues más bien Se pegó En la panza Y aquí están Puedes definir Santo Y Fuerza Guerrera Capitanes ambos El azotón del plateado Hace que fuerza vaya De rodillas Lo va a proyectar Aquí está Y él lo recibe fuerza El colmillo largo y retorcido El salto equilibra Con una vuelta de campana Se va a subir a la tercera cuerda Aquí vamos a ver ¿Qué hace? ¡Ah! Se quita cuando viene la plancha ¡Venga! ¡Venga! Le ponen la de caballo Su señor padre Siempre Siempre la caracterizó Por eso ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Dos al hilo! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Los rudos! ¡Vuelven a ser los machos! ¡Arre rudos! ¡Venga con todo! De nada valieron Con súplicas y regaños ¡Mendoza al hilo! ¡La cara de vergüenza del santo! Pobre santo Tan buen luchador que es Y por defender causas perdidas Como Latins Y Heavy Metal Ahí queda con el dolor De la derrota Y Echele Vampiro ¡Au! Sábado el 28 Lucharán A ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Capitán De los relevos atómicos En el bando rudo ¡Carmelo Reyes! ¡Cien! ¡Galas! Y como capitán De la esquina técnica Aparece Un enorme profesional Pedro Perro Aguayo Bueno pues Vamos por concluir Gracias A esto que son relevos atómicos Cuatro contra cuatro ¡Qué fea la parca! ¡Ay se lo regalo doctor! Nos trajimos a Heavy Metal En esta función Y en esta primera caída La parca sale ¡Ah no! No se va a la esquina técnica Perdón ¡Mire! Sí, sí Ya se va ahí a auxiliar Con el perro Aguayo Dicen que la parca Se va ahí con los técnicos Por culpa de Jerry Estrada Con el que tuvo dificultades Luego con los dinamita Y ahora con Fishman y todo Y ya la porra ruda le ha volteado Le ha volteado ¡Ay sí! Me gusta el aplauso Dice la parca ¡Este sí es macho! Entiende bola de hueso Que te encontraste la horma De tu zapato Esos bailes que los enseñó Yo cuando era rudo Ya no tienes derecho a hacerlo No tiene derecho Ni a que yo le dirija mi palabra ¡Qué bárbaro Rivera! Señoras y señores Las huestes científicas de Plácemes Porque ya se tiene la superparca Un gladiador verdaderamente espectacular Un luchador que tiene que poseer la chispa Un elemento que tiene la onza Y esto Esto quiere a Sonor Rivera No se hurta, se hereda No, pues la chispa Yo le dije todo lo que tenía que hacer Así que ya no tienes derecho a hacerlo A ver, don Jesús ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues los argumentos que tienen Los de la esquina técnica Y precisamente hablando de gente importante Estas son las palabras de Octavio Un saludo a la gente de León Estamos muy en desconfianza Con la parca Que va a estar en el bando de los técnicos En Ciudad Juárez nos traicionó al Santo Diamil Esperemos que no vuelva a ser lo mismo Sí, porque ahorita Les vamos a enseñar que somos los mejores Bueno, pues Octavio Ya lo dijo No confían en la parca Con eso está dicho todo Fíjate que Sin alabar a los técnicos Porque no valen para absolutamente nada Y otra cosa Que es lo mismo Habría que aplaudir la honestidad De gente como Octagon o de Lismar El perro guayo no Porque él ha sido rudo Y volteado a técnico Vamos Pero Lismar y Octagon En ese sentido Son honestos Siempre han sido técnicos No han necesitado de otra cosa Ve Aquí la parca Quiere ser El niño en el bautizo La quinceañera en la fiesta y en la misa Hasta el muerto quiere ser en el velorio Y está bailando un oso Pero sabroso y se armó La rebambaramba El dengue está fuerte Nada más faltaba que entraran los dinamitas Para poner orden mi querido doctor ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedaría la... A esa calaca chillona Su orgullo Véalo Lo que hay que hacer Rivera Es que hay que preguntarle Don Gregorio A Tirantes Malandrín Cómo le quedó la pierna Porque se lo llevaron Tiraron a Tirantes Le voy a rogar Rivera Que no vuelvas a decir Que es el bienamado Porque el querido Marcontón y Muñiz Va a venir A darle unas patadas voladoras Bueno, ok Le quitamos lo de bienamado Pero siempre y cuando Usted le diga La leyenda de los réperes Ya te lo he dicho Rivera Ni que estuviera obnubilado Bueno Pues en realidad Esto está candente Precisamente Algo que Han escuchado Muchos aficionados Son los cantares De este hombre Que también lucha Pero que tiene mucho orgullo Y aquí tienen sus palabras Acabamos de ganar Unos relevos atómicos Y por la calidad De nuestros rivales Esta noche Estamos tranquilos Que los vamos a barrer Y como dicen En León Guanajuato La vida no vale nada Estos rivales Para nosotros No valen nada Ya ven Nada más Le sirven de diversión Los técnicos Doctor Ya lo dijo Más caray Y sus palabras Son sabias No le cae bien A usted Chucho 2000 El macho de lagos Me cae muy bien Lástima que sea Malandrín Rivera Lástima Ya dijo Que va a ser Su otro disco Que lo va a cantar Con la señora Rosenda Bernal Para ver si ahora Sí se le vea Ojalá le vaya bien Rivera Pero con un promotor Como tú Seguro va a tener Éxito en el Averno Gracias doctor Y el grito ahora De la parca En la cara No Que soy de Coahuila Me caes muy mal Parca Te odio Ojalá Y esos huesos Te sirvan Para alimentar Al guaguá Aguayo Si te cambias a rudo Te perdono Pero ya no me nages Tan seguido Pero mientras tanto Ojalá Parca Te vaya pésimo Ojalá Y no te vaya bonito Como dice la canción Del inmortal José Alfredo Jiménez Y se lleva Jerry Estrada A la esquina Solamente así pueden Los luchadores técnicos Y en especial A Parca Vean dándose gusto El Apolo El Adonis De la quebrada Lismar Juego de cuerdas Perro Aguayo Recibe con golpe De antebrazo Aquí está La leyenda De la lucha libre Qué clase de Zapatiza Le puso ahí A la frente Jerry Estrada Volviendo por ventos Propios En este 95 A los turnos Super estelares Este es el macho De lagos Bueno este es el capo Más bien El capo De los cuadriláteros El hombre Que con un solo gesto Es capaz De mover Océano Carmelo Reyes Es un gladiador Sin igual Un gladiador Que sin duda Alguna Doctor Ya ha escrito Su propia historia Y está Y está Carmelo 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 Ya no oyes Jesús Y aquí miren Nada más Este gesto Este gesto Empurece a las multitudes Ningún luchador Es capaz En la historia De mover Lo que mueve El maestro Carmelo Aquí está Bien capo Eso se llama Tener capacidad Llevar el paso A la idolatría Y no nunca Nunca Necesitaste ser técnico Ser como eres Te ha valido Llegar a los grandes lugares Cuidado octagón Eres muy jarocho Eres muy estimado Pero no te metas Con Carmelo Porque si no Te la vas a ver También conmigo Jerry Estrada Un sonrudo convencido Nesmar El adonis acapulqueño Quiere dar el relevo Al perro aguayo Pero el perro No está para relaciones Públicas Algo le dice ahí Cien caras Al Ismar Que obliga Que le conteste Me parece Que era una sesión De albures No, no es cierto Y bien está Que bien está Carmelo Que bien está Carmelo Y usted escucha gritos Es porque se cayó Jerry Estrada Pero este Este es el que interesa En este momento No pobre Jerry Ojalá y no se vuelva a lastimar Y tiene Carmelo ya A sus pies Al perro aguayo Como muchas y muchas ocasiones Lo ha tenido Esta es la lucha viril La lucha de gente grande Relevos atómicos Cuatro contra cuatro Y va y le dice Vas a ver guaguá No te voy a dar Tus croquetas Y eso sí Que le puede Al de Nochiz Blanco Vean aquí amables amigos De Televisa En esto que es El evento estelar En el naciente 95 Las huestes De la unidad Michigan Instaladas aquí en León Guadalupe Mike Cartiaga Y súper súper pollito Señoras y señores Tenemos a Carmelo Reyes Cien caras ahí Fuera de la plataforma Metiéndose con el público Y vaya que le responde Hay muchos que lo aprecian Pero también Hay otros tantos Que lo detestan Mientras tanto La gente Está apoyando Al genecillo azul El apolo acapulqueño En el juego de cuerdas Lo pasan de campana Perfecto De parte de Chucho 2000 El macho de Lagos Los patados que recibe De parte Del ídolo acapulqueño Salida de bandera Que es efectiva De parte del hombre De Lagos de Moreno Pero de inmediato Se recupera Lismak No se había dado cuenta Chucho 2000 Y lo enganchan Para sacarlo de lado Esquiva perfecto El hombre de Acapulco Giro y quebradora Castigando Y el aplauso La gente se pone de pie Aquí tenemos La gran característica De los técnicos Que es la audacia La elegancia Y la contundencia Arturo Guardamos así Un poco de silencio Para oír el grito Pero Era universo Universo Le ofrece la mano El menor De la dinastía De los reyes Vaya en cara También al público Que dice Que respeten Que se ofrece La mano octagón La de Y aquí está Congratulándose A tus pies Le dicen Jarocho Jefa El inventor del grito Jefa 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 Y mire nada más Como lo tiene rendido Universo Que le pone una patiza Octagón entró Muy sabroso Y aquí está pagando La osadía Ah Se quitó Tiene la vivacidad Jarocha Y engancha Universo 2000 Lo tiene aquí Ah caray Bailamos No Esta ya la tengo dada Dice Octagón Y aquí está fallando Universo 2000 Como lo hace bailar Octagón va hacia las cuerdas Lo recibe Y el giro Para que la gente Enloquezca En León Guanajuato Este técnico Si es convencido Por eso me cae bien Y es que Que bueno que le dieron Me da un gusto Doctor Morales Que a su nene A su neonene Le estén dando Váyalo a consolar Porque de esta felpa Nadie lo salva Esto es la super calaca Tiriqui Flaca Vaya forma de regresar Para las alturas De donde le asciende En las alturas Está la calaca Tirica Vean ustedes Como va a colocarse En el tensor superior Para hacer esto Es enorme Tijeras perfectas Giro Y ahora quebradora Para castigar A el Puma Jerry Estrada Patadas de canguro Que lo mandan fuera Del cuadrilátero Emotiva Con gran coordinación De parte de ambos bandos Ya llegó también El más pequeño De los Dinamita La legión de los Dinamita Presente Con ese golpe de antebrazo Para la parca Que no ha tenido Un momento de gran lucidez Apenas conectando Esas patadas Desde lo alto Y luego esas tijeras Pero después No le han dado oportunidad De hacer nada más Ni los Dinamita Ni Jerry Estrada El proyecto muy personal Con el Puma Y ahora estas tijeras Y después Esta rana Que no está perfectamente aplicada Pero que es contundente Volando octagón Planchando a Chucho 2000 El juego de cuerdas Se está impulsando octagón El tope en reversa Parece que va a ser todo Para Chucho 2000 Sentón Ahí hay espaldas planas Cuenta Pepe Tropicasas Queda fuera Chucho 2000 Así también somete Bismarck Al Puma Y la corretiza Es terrible De parte del perro guayo A 100 caras Que no se está preparando Exactamente Para el maratón 1995 De la Ciudad de México Doctor Alfonso Morales Así es Jesús Esto es amóbalas amigos La auténtica locura Váyanla para Fernalia Que solamente Pueden lograr Los gladiadores técnicos Son los mejores La traición solamente Puede con 100 caras Señor Aguayo Parece mentira Que para ganarse Un aplauso Tenga usted Que recurrir a cosas Que no van Y ya fueron Por Jerry Estrada La parca Bueno pues La lucha está En serio En plan de gigantes Pero ganan Los guácala de pollo Que usted ve A través de Televisa Triple A En León Bueno dentro de las anécdotas Que ciertamente nos recordaba Jesús Uñiga Y tiene razón En esta pausa Que hacíamos Que nos acordáramos De Monclova Es cierto La parca Y Jerry Estrada Se pusieron de acuerdo Para invitarlos Un cordero a la griega O sea Una barbacoa Vamos Sabrosa Pero Jerry Estrada Pagó todo Y la parca No puso nada Además de malo Tacaño Codo Eso no es cierto Rivera A ti te pagó todo No La parca No le acepto ya Ni el saludo Mire Y Barbaján Para probarlo Bueno Ser técnico Equivale A ser Mala persona Mala persona Conan No Ese es bueno Luchador Y excelente persona Aquí está fallando La parca El Hijo desheredado De Monclova Ya no lo quieren En Monclova Lo estimaban Como rudo Como técnico Es una mala persona Por eso Le han dado Hasta con la cubeta Porque el que no tiene Convicción Mejor que se vaya Es tipo Maroñas Ándele más o menos Maroñas No me menciones Esta persona Bueno Si tiene usted Rosón Le ofrezco disculpas Aquí está Y se encuentra La parca Bailando Con los Dinamita Que ni se inmutan Márenlo Y aquí le caen Sabrosón Para que se vaya Educando Lo dejaron Hacer su numerito Pero a los rudos No se les falta El respeto Y aquí va hacia abajo Del encordado Venga Jerry Estrada Ya lo tienes ahí Y la patiza Del Puma Se está empezando A concretar Mientras Carmelo Si estamos en eso Mientras Carmelo Festeja En las alturas Gracias Don Gregorio Núñez La profesional Unidad Michigan Llevándoles para ustedes Esta transmisión Feliz 95 Y el Puma Empieza a bailar Empieza a bailar Bien mi Puma Aquí está Así se trata A las malas personas A quienes no Han sabido A lo largo de su vida Tener convicción De algo Yo por eso A usted lo estimo Doctor Porque le va A los técnicos De tiempo completo Así es Rivera Estás Correspondida Este Feudo Es desde Río Bravo Allá En donde Se iniciera Este Diálogo De la violencia Si Desde aquel entonces Se guardan Singular rencor Siguen castigando La Parca Aquí Está el perro Aguayo Sufriendo a los pies De Carmelo Reyes En caras Llegaba Lixmark Para defender Pero Universo 2000 Ya respondió Y que decir La Parca Que sigue sufriendo En manos de Jerry Estrada Ocagona Está tratando De defender Y así Universo 2000 Maltrata al perro Aguayo Como el gran Enrique Jiménez A los que le deben La prima del seguro Y tenemos la acción De la caravana Tres veces estelar Triple A Manda Ese topetazo La Parca Sufre en manos Del Puma Jerry Estrada De paisano A paisano No hay respeto Y cuando el orgullo Es mucho El rencor es más Y esa es la única Filosofía Que por el momento Se puede apreciar Vimos un foul Perfectamente aplicado De parte de Chucha 2000 Contra Octagon No fue No fue Si Rivera Como No por Dios No fue Porque los referis No están sancionando Y aquí está El conteo Hacia afuera Lindmar Ya no tiene nada que hacer Carmelo Lo venció Al señor Ese con huesos También ya Ya bailó Las calmadas Y se está empatando La contienda Al rendir a dos Bueno falta uno Que será el perro Que ya está Más para la perrera Municipal Que para el triunfo En estos momentos Como le ponen El pie encima Y ahí está Por faltarle El respeto A Carmelo Como ahora Sus hermanos Están Vengando la frente A Carmelo No se le ataca Por traición Carmelo Es tan macho Que los puede encarar De frente a todos Y aquí está El golpe De más caraño 2000 De manera de ganar De los rudos Los rudos Se dedican al punto A don Antonio Alfaro Araujo Dueño de Irapuato Señoras y señores Amables amigos Vean la forma Como esta gente Se ha entregado A la apertura Del 95 Con la caravana Estelar Triple A Y aquí está El rudo 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 Por agente Equivocada Niños que han sido Excluidos De la escuela Estos han salido Con mención Honorífica Los anteriores Fueron expulsados Y en ninguna Institución Educativa No están Recibiendo Esa querida Dama Por la decencia Es técnica Más miembro Activo Del club De las damas De la tercera edad De Arturo Rivera Cuando aparece Por estos lugares Del bajío Se dan cita A los cientos Y cientos De fans Que tiene por acá La tercera caída En pleno No solo para ustedes Amables amigos De Televisa Cuando siguen castigando A la parca A base de patadas Directo a la zona costillar Lo toman de la capucha En serio Que lo ha maltratado Jerry Strava Chucho 2000 Se da tiempo De reavivar Aquella vieja Y gran rivalidad Que surgió Cuando perdió la máscara Aquel 30 de abril En una triple manía Sensacional Inolvidable Esos rencores No se olvidan Y aquí Aquí es precisamente Uno de esos ingredientes No se olvidan Las afrentas Ni las traiciones Y la parca Ha decepcionado Al bando de los rudos Y Jerry Strava Es el conducto Para vengar Precisamente Esa equivocación Doctor Así es Señoras y señores Rivera Rivera Como triunfano De que tenga la silla Es incapaz Del Jerry Strava Del Jerry Nadie se burla Y es cierto Yo no apruebo La silla Nunca la probaremos Aunque aquí Jerry Strava Diría que La parca Merece No dos sillazos Merece como 600 Pero fuera del cuadrilátero Ya cuando esto Se haya acabado Aquí mientras tanto Que se empaquen Como machos Ya está sangrando La parca Era normal Esperar esto Sí Cómo no Aquí está este hombre Que al traicionar Sus ideales Traicionó la nobleza Porque el rudo Es noble Tiene nobleza Tiene casta Tiene coraje Tiene corazón Tiene Linaje Cosa que nunca Tendrán los chillones Todos esos atributos Se los puede apreciar A las 4 de la mañana Dormido Rivera No ha habido Usted sabe Que en el árbol Genealógico Del Puma Jerry Estrada Hay un visconde Y un duque Y en los dinamita Los tres son Ya también Condes Condenados Estos invitan Para que vean En Lagos de Moreno Estos si invitan Pero la parca La parca No No duerme En las noches Para ahorrárselo Del velador Para ahorrarse Un tecolote Dirían por ahí El hijo Más malo Que ha dado Monclova Que es la parca Está siendo victimado Y quien lo ayuda Nadie Nadie lo ayuda Porque así Es la traición Aquí van Nismar Que quiere subir Y al perro También lo están Poniendo quieto Ya están Los rudos Poniéndole En su lugar A la parca No es rival La parca Como técnico Doctor Se equivocó Al recibirlo En sus filas Es un hombre Que este Si es bienvenido Mientras tanto Vaya estrellón Sobre la super calaca Tirica y flaca ¿Y qué opina De heavy metal? Heavy metal Me produces Cónicos hepáticos Frecuentes Es un luchadorazo ¿Verdad Jesús? ¿Quién? Un hijo del santo Sí No ya Ahí sí Yo lo alababa Antes de que ¿Por qué le dices Fresa Rivera? Porque estaba En el bando De los fresas Ahora está En el bando De Arremachos Y aquí ingresan Los rudos En un verdadero Festín del Mamporro Se bailan Cualquier cantidad De osos Pero sabrosos Octagón Le metió Paul Digo perdón Nismar Le metió Paul a Carmelo Con fragante Pero Paul Es ototote Doctor Eso no es cierto Rivera Eso no es cierto Yo lo vi Yo lo vi Ya tienes que ir Con el doctor Ortiz Pégale Pégale Y mire Si no dije Que no lo probaba Con uno Pues con otro Tampoco Bueno pues aquí Pudimos apreciar Como la parque Estaba dándole Sillazos ahí Justamente donde Están las localidades De primera fila A Jerry Strava En serio Que esa rivalidad Ha crecido Más allá De lo deportivo Sobre la plataforma Lismar Sigue castigando A Carmelo Reyes Sin caras Y aquí vemos El enfrentamiento De poder a poder Entre el Pum 1995 Seguir los pasos De su hijo Que va para Rudo Venga Cuéntale tirantes Uno Dos Casi cerca Universo 2000 Casi al filo De la derrota Está El Adonis De la quebrada Lismar Que manera de bajar A ese costal A ese costal A ese costal De huesos Y le enseñé Y hasta dinero Le presté Para que comiera Cuando llegó A la capital Eso no es cierto Él venía ya A bordo De su auto Prototipo Arturo Prototipo de pecero Es lo que tenía Y yo se lo convertí En un modelo 95 Aquí está Con una quebradora De espaldas ¿Qué dice? Que no se rinde Que no se rinde Que no Que sí Bueno pues Está fuera uno Lismar Lo hizo Entra el Puma Jerry Estrada Fallando Está fuera Universo 2000 Lismar Ahora con el Puma Aquí lo tienen Ustedes Señoras y señores En el juego de cuerdas Doctor Tenemos al Puma Jerry Estrada Volando Pasada en todo lo alto Vuelta de campana Lismar Sobre las alturas En los hombros Del Puma Jerry Estrada Puede venir Laura Carrana No Fue una desnucadora De Jerry Estrada Que se avivó Dos Tres segundos Centellantes Esos no fueron segundos Fueron milésimas Doctor Aquí sale Como paseído Por el Chamuco Jerry Estrada Cuando tenemos La cara De la super Calaca Tínica y Flaca Ya están aquí Sometiendo A Octagón El ídolo De Rivera ¿Qué es? Octagón Pero Prenado Midoki Aquí están saliendo Los Dinamita Se ponen de acuerdo El perro Y Octagón Preparen Apunten Fuego No se hace Hay que ver Octagón Toma la silla Zacatecana Al igual que el perro Aguayo Lo dio en la frente Lo dio en la cara Y como no Se cambió el pañal El perro Vaya usted A ver Aquí el duelo En la cumbre Parca Contra Jerry Estrada Lo enreda Se lo lleva Uno Dos Se zafa el Puma Jerry Estrada Esta ya es más lucha De orgullo Que de otra cosa Patada de la parca Del traidor Uno Dos Pues que se traigan Unas sodas Como dicen por aquí Porque ya Ya con tanto grito Vaya que hace ser La carga la parca Lo toma en casi salida De bandera Se confía el Puma Jerry Estrada Que está cansado Lo toman del greñero Aquí lo van a poner Vamos a ver Que sucede Ah lo está cargando Y lo sota Muy bien Muy bien Para el Puma Jerry Estrada Aquí presa de muñeca Él está enredando Y mire doctor Lo va a rendir ¡Lorudo! 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 ¡Qué función Para la historia! ¡Castigo al traidor! ¡Y victoria de los guapos! Amables amigos Aquí en León Guanajuato Surge como figura Predominante La calaca Tinica y flaca Aún En la derrota Es Sensacional Tenemos aquí Una página más De la lucha libre Tres veces estelar Desde luego Llevándoselas Desde este bellísimo marco El bajío mexicano Por Televisa Los estelares Triple A Llevándose